Pues buenas tardes a todos, hoy vamos a tratar el diario de desarrollo del JenoSferon 4 Pero antes de comenzar, quiero comentar una pequeña cosa, ¿vale? Y es que me dijeron que el vídeo de ayer, del EU4, ayer hubo dos vídeos Los dos han tenido una recepción brutal y yo os lo agradezco un montón a todos Y tengo que responder los comentarios de esas cosas, lo voy a hacer en las futuras horas Lo prometo Y bueno, me habéis dicho que el del EU4 es clickbait En plan, ¿en qué es clickbait? Si alguien me lo puede decir En plan, yo digo en el vídeo, no sé si se ve claramente Digo en el vídeo que hay muchas novedades que llegan al EU4 en el SELIS 4 ¿Vale? Y comento, lo que comento es el diario de desarrollo Que no lo he puesto, porque no sé, soy imbécil, pero en principio lo podría haber puesto perfectamente Juraría que lo había puesto, de hecho Pero vamos, que nos vamos al diario de desarrollo Y lo que comento son todo novedades que van a llegar al juego en 2020 No sé en qué es clickbait ese vídeo ¿Vale? Así que simplemente Sé que estas cosas probablemente sean comentarios troll y tal Y es mejor ignorarlo, pero No sé, es que es típica cosa que me ha sorprendido Porque digo, ¿en qué momento ha sido clickbait esto? ¿Vale? O sea, en plan El clickbait, si acaso En plan, un poco canteo Lo hice en un vídeo del CK3 hace tiempo Que puse que era como un sistema de intriga que te viola la mente ¿Dónde está? Bueno, no lo sé Al menos que los vídeos sean atractivos Porque hay veces hay vídeos que tienen información que es muy interesante Y por el título del vídeo o por la miniatura no termina de llamar la atención Y mucha gente luego no se acaba enterando Como cuando me pegué 3.000 millones de veces diciendo que el Imperator Rome sí que llegaba en español Y la gente me sigue preguntando hoy en día ¿El Imperator Rome está en español? Y yo que sí, cojones, que está en puto español Tío, o sea, basta Y cosas así, ¿no? Igual que cuando me dijisteis No, es que hiciste clickbait diciendo que la Resistance y Federation llegaban este año Literalmente dijeron ellos que lo retrasaban, ¿sabes? Y lo vimos en otro vídeo y tal Pero la gente me sigue diciendo que yo dije una mentira, ¿sabes? Cuando estaban previstos para el final del año pasado Y lo anunciaron así en la PDXCon Y lo retrasaron Literalmente sacaron un diario de desarrollo diciendo Oye, que lo retrasamos y cosas así, ¿sabes? Pero bueno En fin, vamos ya con el diario de desarrollo de hoy Tratados estos temas Aún así la gente seguirá diciendo lo que es algo de los huevos Lo cual es muy lícito porque Internet está para esas cosas Y me lo van a seguir liando Así que como sea, no pasa absolutamente nada No me voy a rayar ni lo más mínimo Vamos con el diario de desarrollo de Fresferón 4 de hoy Y chicos, la buena noticia O sea, hay una mala noticia y una buena noticia La mala noticia es que es un diario de desarrollo muy cortito Y que apenas introduce novedades La buena noticia es que esto significa que ya estamos al final del camino ¿Vale? Ya estamos muy, muy, muy cerquita De que llegue la Resistance De que la tengamos entre nosotros ¿Vale? Porque cuando los diarios de desarrollo son tan pequeños O hasta el punto de que son insulsos Que espero que no lleguemos a eso la semana que viene Es que ya está muy, muy cerquita La expansión O que anuncien la fecha de expansión Es cuestión de que Tweeten un día desde la cuenta de Heroes of Fire Que digan Mañana a las 4 tenemos que hacer un directo Para enseñaros algo ¿Y tú, cómo, bueno? ¿De qué demonios van a hablar, no? Porque realmente En directo, por ejemplo El de hoy han dicho que Enseñan el sistema de espionaje, ¿no? Que están ahora en directo por aquí Pues normalmente tenemos esto, ¿no? Que están aquí enseñando el sistema de espionaje Pero cuando nos dicen Que van a hablar de algo Es que seguramente vayan a lanzar Vayan a anunciar La fecha de llegada de la expansión Así que deciros eso Que está más cerca que nunca Como no podía ser de otra forma Porque insisto Estaba previsto para finales del año pasado Y fue retrasado El lanzamiento de esta expansión Vale, pues lo que vamos a ver En el diario de hoy En el diario de desarrollo de hoy Es muy, muy concretito Y muy sencillo Son cambios de calidad de vida Así que hay cosas que Os puede O es muy probable Que os la suden Porque dices Coño, yo esto no me afecta en nada O no lo utilizo O cualquier cosa similar Pero luego hay otro tipo Otro tipo de cosas Que podéis decir Bueno, pues esto En mis partidas La verdad que sí creo que va a mejorar Así que como digo Son cambios pequeñitos En primero Los préstamos MEFO Para los que no lo sepáis Históricamente Fueron unos préstamos Que concedió el gobierno De Alemania Unos bonos Que compraban la ciudadanía Pues para ayudar A financiar al país Pues como se hacen bonos Hoy en día Para muchas cosas Y bueno Dice que Si a lo vez te olvidas De renovarlos Cualquier cosa En fin Que ahora va a haber Nuevas opciones Con los Con los préstamos MEFO Para interactuar con ellos Para cancelarlos O para ver Cuando los tenemos que pagar Y todas estas cosas Así que Cosas mejoradas Para Alemania Esto solo es para Alemania Porque es el país Que jugaba con ellos Un cambio de calidad de vida A la cola de construcción Que esto era un poco inesperado Vale Y os digo rápidamente De que es este cambio De calidad de vida Cuando tú pones En cola Un edificio a construir Digamos Una infraestructura Un radar Absolutamente cualquier edificio Normalmente se ponían Por encima De los De aquellos Que están reparando Por ejemplo Aquí vemos Que se está reparando Una infraestructura Y una fábrica civil En Turingia Pues ahora lo que va a hacer La cola Cuando pongamos Un edificio a construir Es que se pondrá De primera Se pondrá debajo De los edificios Que se tienen que reparar ¿Vale? Porque entiende Que el jugador Siempre le da prioridad A la reparación Cosa que es real Yo siempre Supongo que en vuestros casos Igual Cuando hay que reparar algo Intentamos subirlo Lo más arriba posible De la cola Y ahora pues Se van a poner inmediatamente Se van a poner Los nuevos edificios Debajo de aquellos Que se tengan que reparar Así que bueno Eso está interesante El siguiente cambio Respecto al entrenamiento De tropas Normalmente tenemos Dos opciones Con el entrenamiento Que es que estén entrenando O que no estén entrenando Cuando están entrenando Llega a un punto En el que ya tenían Toda la experiencia Y tú podías seguir Ya tenían todo el entrenamiento Entiendo Y tú podías seguir entrenando Para ganar más puntuación De otro tipo Ahora Tú lo que puedes hacer Es poner El entrenamiento automático Para que Simplemente entrenen O sea Con un nuevo tipo De entrenamiento Y hacer que Solamente entrenen Las tropas Perdón Hasta el punto En el que estén Completamente entrenadas Y no que sigan Entrenando por los ciclos De los siglos De forma pues Absurda O de forma Que no te interese tanto Así que Un poquito más De personalización Por ahí Así que se introduce Eso El autodetenimiento Del entrenamiento Otra novedad Es que Con la llegada Ya sabéis Que llegaron El tema De las políticas Y de las decisiones Y esto es Un sistema Que se ha ido Expandiendo Con el tiempo Han ido metiendo Más decisiones Le han dado Más contenido Le han dado Más Varidad A lo que podemos hacer Con las decisiones Con diferentes expansiones DLCs Con los mods También Y ahora simplemente Vamos a tener Nuevos Iconos visuales Que nos van a indicar Sobre las decisiones Pues cosas que podemos hacer Avisos Etcétera Así que Esto nos va a ahorrar Bastantes clics A la hora de ver Yo que sé Decisiones que no nos interesan Y cosas del estilo Así que bueno Mejoras respecto A las notificaciones De decisiones Cosa Que esto me gusta mucho Y esto se ve un poco También con la siguiente ¿Vale? La siguiente es que Ahora te va a avisar El juego De cuando tu aliado Está preparando Un desembarco naval Un invasión naval Esto me gusta mucho Porque demuestra Que los desarrolladores Juegan al juego ¿Vale? Porque un problema grande Que tengo yo con el Imperator Rome Y es que me da la sensación De que los desarrolladores No juegan al juego Y me da esa sensación Porque hay muchos cambios De calidad de vida Que llevamos pidiendo Un mogollón de tiempo Y no nos terminan de introducir Y esperemos que lo hagan Porque la gente en los foros No para de pedirlos Y me da rabia Porque yo creo Que si los desarrolladores Jugasen al juego Enseguida se darían cuenta De que hacen falta Más notificaciones De que hace falta Ciertos botones Que estén puestos en distinto lado De que hace falta Aquellos nuevos botones Para hacer ciertas acciones Que serían importantes Para poder hacer Etcétera ¿No? Entonces eso es algo Que podrían hacer En Imperator Rome Y que me alegro mucho Para la gente Que juega Y que disfruta De que introduzcan Estos cambios Porque de verdad Que vosotros Le podéis dar mucho valor A las expansiones A los parches gratuitos A todas las mecánicas nuevas A los árboles de foco Y tal Pero yo creo Que estos son Realmente los cambios Importantes Los de calidad de vida Que no se les da Tanta relevancia Normalmente Son las cosas Que te hacen La vida más sencilla Que hacen que el juego Sea menos tedioso Que sea más Más visual Más divertido Etcétera Entonces yo estas cosas De verdad Que las agradezco Muchísimo Que se podían meter Todavía más cosas Probablemente Y que tienen que hacer Más cosas en Imperator Rome En EU4 Etcétera Pues también Estamos todos de acuerdo Así que Yo personalmente Me alegro por la gente Que disfruta De Ejersferon IV Porque estas cosas Son muy bienvenidas Al menos desde mi punto de vista Otra nueva introducción ¿Vale? Que es un pequeño cambio Esto lo hacen pensando En la Guerra Civil Española Recordad que la Guerra Civil Española Recibe un cambio Brutal Con la nueva expansión Recibe un montonazo De contenido De árboles de focos De nuevas mecánicas Etcétera Y pues Este cambio Le enfocan A la gente Que va a jugar En la Guerra Civil Española Pero también En todas las Guerras Civiles Que se pueden dar En cualquier partido ¿Vale? Y el cambio es muy sencillo Es en el momento En el que estén Una Guerra Civil En el lugar que sea En el momento En el que estén Una Guerra Civil La IA va a tomarse Un tiempo Va a tardar un tiempo En empezar a activar Sus planes Y dirás ¿Por qué hacen esto? Trax Pues para darle Un poco de respiro Al jugador ¿Vale? Porque tú normalmente Quizá estás enfrascado En otro conflicto ¿Vale? Y de repente Te estoy en una Guerra Civil De la que tú no te has dado cuenta O quieres tener Cierto tiempo de reacción Y pues eso Ahora la IA Te va a dar Tampoco nada muy grande Nos dicen No va a ser nada Súper loco ¿Perdona? No va a ser nada Súper loco No va a ser Yo que sé Un mes entero Ni nada así Pero sí que va a tardar Ahora un poquito de tiempo La inteligencia artificial En empezar a moverse Lo cual seguro Que lo agradecemos Un montón En las partidas Contra la IA ¿Vale? Que es la gran mayoría De partidas Entiendo Aunque El modo Multijugador De Jesuperon 4 Ya sabéis Que está muy bien Que hay mucha gente Jugándolo Y que yo pienso Que es uno de los mejores O si no El mejor modo Multijugador De un juego De Paradox Lo cual Pues ahí está Finalmente Algo de lo que hablamos Ya en otros vídeos Son La posibilidad De hacer zoom En los árboles de foco Esto se agradece un montón Sobre todo En aquellos árboles De foco Súper grandes El de España Dicen que va a ser Una barbaridad Cuando lo veamos Hablaremos de él Pero dicen que es Una locura de grande Y luego aparte Vamos a poder Buscar en el árbol De focos Vamos a tener Una pestañita Para buscar Una ventanita En la que podamos Escribir pues Oye Focos militares Que no salga Que no salgan los militares O Ostras Este foco En concreto Que habla De Paquito Quiero saber Donde está Con Paquito Y sin Paquito Pues Ponemos Paquito En el buscador Y espero que salga Y bueno Finalmente Está la opción De que va a haber Varias casillas Aquí arriba Que podremos Activar Un poco en función De lo que queramos En nuestro interés Por ejemplo Las de investigación Hacemos click Y se iluminarán Todas aquellas casillas Que tengan que ver Con investigación Esto tiene que ver Con la rebelión Del Caudillo Esto creo que es De México Este árbol de focos Pues hacemos click En la rebelión De Caudillo Cedillo Perdón Que coño Es la rebelión De Cedillo Es la rebelión De Cedillo Ya que han puesto La rebelión De Caudillo No hay ningún general En México Que se llame Caudillo ¿Verdad? Que fuerte me parece Esto han puesto Caudillo ¿No? La rebelión De Caudillo Y aquí pone El frente privado De Caudillo Ah no Caudillo Y Cedillo Deben ser distintos tipos Entonces Joder Estaba flipando En fin Y esto es todo Por el diario desarrollo De hoy Ya sabéis Cambios pequeños Cambios de calidad de vida Arré directo En un ratín Y nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Mañana es Teleris Y un poquito más Adiós Chao chao